cómo pasó todo explícanos como que tú no sabes tu participación en el hecho cual fue pero tú estabas en el lugar tú habías testificado que estaba en el lugar aunque no dice que fuiste tú que disparó ayer lo que disparó donde tu vida en el motor en qué parte entonces siempre tú estabas cuando ocurrió el hecho tú estabas ahí no no estaba cuál fue el cual fue el objetivo de atracarlo después de la motocicleta y cuál es el objetivo pero por qué te involucran entonces eso lo que yo no sé quisiera saber también pero tú había dicho que tú había dicho que participaste pero cuando me tanto entonces ahora tú cambias la versión porque tú dices que participaste ahora porque fue no 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 yo no he dicho nada bueno y entonces que espera todas las autoridades que hagan su trabajo y que investiguen bien para que vean quién fue que no fui yo pero porque eso estaba porque tú estaba huyendo entonces qué pasó porque eso fue antes de esto antes de pasar eso tú participaste en el tránsito a la surtidora no yo no tengo que ver con eso tampoco bueno nada no tiene nada que decir en el día de hoy pero te arrepientes de que tú decías en el día de ayer que tú no participaste entonces no lo puedes decir tú no participaste o tú participaste él me está metiendo en medio el qué güey te está metiendo en medio no no y quién entonces me está preso Nicolás quién fue que disparó a todos ustedes entonces yo no disparaba a nadie pero quién disparó porque tú estabas ahí entonces cuál fue el que disparó no tiene nada que decir bueno es el momento para que tú te defiendas viejo ahora en este momento que tú puedes decir no como pasó todo en esta ocasión no sé nada como pasó eso no pero tú andabas con ellos pero no te preocupes pero no te preocupes pero no te preocupes claro 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 claro